Música Tras de tus pasos voy a descubrir el universo Y gritaré por todo el mundo que te quiero Te quiero Amor que sé donde estás y que sé cómo hacer para ser tan feliz Voy a luchar por ti Voy a volver tu amor y que descubre que eres hoy Voy a acabar de mis caminos alcanzando usted Voy a hacerte sentir lo que eres para mí Voy a vivir por ti Magia, el sol te llama a bailar, a gozar, magia El sol te llama a bailar, a gozar, magia Ve que te quiero cantarte al oído Magia, la historia de mis caíces Magia, la historia de mi país Magia, ya no oigo a cuando todo mezclado Magia, pa' que lo bailes tú Pa' que lo doces Magia, pa' que lo bailes la vara Cuando llegaré, mi negra, cuando llegaré al oído, cuando llegaré, cuando llegaré al oído, 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 cuando llegaré al oído ¿Dónde estás tú? Ahí en la barra del este, pasando en tu piel de amor. Ahí en la barra del este, pasando en tu piel de amor. Tengo una casita linda, ahí está mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!